Salidas para España, el emprendedurismo. Emprendedores españoles han presentado sus ideas y proyectos ante Business Angels e inversores internacionales en Spain Startup. Piden mayores facilidades para emprender en España porque eso captará, dicen, el interés de inversores internacionales. Carlos Alameda. Hola, qué tal, buenas tardes. En Spain Startup los emprendedores están presentando sus proyectos a Business Angels, a otros emprendedores y a entidades financieras. Todo para mejorar las sinergias, para poder llevar a cabo sus ideas. Escuchamos algunos de ellos. Hacer el máximo networking, fomentar al máximo la serendipia, que es que por casualidad encuentres a alguien que pueda invertir en ti y seguir adelante. En Estados Unidos apuestan más por una idea base. En España ya quieren, digamos, que tengas más por los números, que la empresa ya esté en funcionamiento, que ya esté consiguiendo vender. Un emprendedor nunca permanece sentado. Hay que levantarse en tiempos de dificultades y seguir andando. Nos lo cuenta Jan Alesi, que es socio de uno de los organizadores del evento de FCP. Hay muchísima gente que está dispuesta a financiar proyectos si el equipo y la gente que está detrás de esos proyectos son realmente buenos. Emprender con éxito no es ningún cuento. Y Elena Díez Fuentes es un ejemplo de ello. Es la fundadora de Media Minds. Sí, hemos creado Touch of Classic, que es la primera colección para niños en iPad de clásicos de la literatura universal. Es decir, Cervantes, Shakespeare, Tolstoy. Creemos que los niños pueden aprender mientras se divierten y que estos niños, esperemos, sean los emprendedores del futuro, porque emprender también es divertido. Contagiando el espíritu emprendedor también a los jóvenes.